Música En Michoacán, un incendio consumió un aserradero y una fábrica de fretros en la colonia Miguel Hidalgo, a 3 kilómetros del poblado Chapultepec, en el municipio de Pátzcuaro. Al parecer un incendio de pastizal se expandió con el viento y alcanzó las bodegas de la fábrica. Miren, lo que pasa es que por aquí hubo un incendio de pastizal, el cual por el tipo de viento giró hacia el aserradero, entonces por ahí nos agarró la viruta, entonces eso fue lo que nos provocó que se saliera de control el incendio. El incendio tomó grandes dimensiones que en la empresa llamada Industrias Forestales Delta. Música En el aserradero explotaron dos tanques de gas, así como diversos químicos empleados en la fabricación de los ataúdes, por lo que el siniestro se salió de control durante varias horas. Música Al llegar al centro donde estaban las instalaciones, donde trabajaban, donde hacían las cajas de muerto, es donde tenían tanques de gas, tenían varios químicos y fue lo que explotaron ahorita, por eso se nos salió más de control. Al lugar acudieron bomberos de Morelia, Pátzcuaro y Zacapu, así como elementos estatales, ya que existía el riesgo de que algunas casas aledañas fueran alcanzados. En el lugar, el velador de la empresa resultó lesionado con camaduras de primer grado. Alrededor de las 19 horas, los bomberos sofocaron el incendio, una vez que se consumieron los grandes montones de madera seca utilizada como materia prima en la fábrica. Con información de Sergio Guerrero, Informa Cuasar TV Música Música